¡Suscríbete al canal! 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 Nadie hacía mi opción de Blizzard. ¡Esto estaba bien oculto! ¡Suscríbete al canal! ¡Por la Lombax! ¡Vicarios de saldo! ¡Lob de élite! ¡Los cienlos fotovolzados! ¡Necesitamos refuerzos! ¿Ya vas a darte cuenta? ¡Ya vienen! ¡Esos socios siempre van en grupo! ¡Suscríbete al canal! ¡Pues son muy monos! Por mucha hélite que sea, no están a nuestra altura. Gracias por la ayuda, Tuertas. No estoy acostumbrada. Necesitamos extraer el cuarzo fásico. ¿Quizá con la perforadora gigante? Busquemos a quien sepa guiarnos. ¡Esta debe ser la zona central! A ver si alguien nos indica cómo llegar a la perforadora. El puesto de inspección de la ingeniera jefe estará cerca. Te sabes un montón de curiosidades, ¿eh? Así es. Por ejemplo, un minero pasa alrededor del 72% de su vida bajo tierra. ¿Hala, en serio? No, es solo para impresionarte con datos curiosos. Esos individuos parecen tan confusos como nosotros. Terremotos, tierras, brechas interdimensionales... No los culpo, pero necesitamos esa perforadora. Tenemos que darnos prisa. Lo que pasó en el blizzard de mi dimensión podría suceder aquí. ¿Por qué hoy no sale nada bien? Avísame si encuentras algo que te guste. ¡Me gusta cómo suena eso! ¡Hasta la próxima! Tenemos que estar cerca del puesto de inspección. ¿El decorado es un poco más colorido que en mi dimensión? Tuercas, céntrate. Oh, eh, disculpa. ¡Usa el ascenso de seguridad para llegar! Oh, gracias. El daño dimensional parece que va a peor. ¡Bonita! De un modo letal y aterrador. ¡Ahí! Esa tiene que ser la ingeniera jefe. ¿Hola? ¿Oyes eso? No. Voces. No hace mucho que he empezado a oírlas. Pero acompañan siempre a la bruma morada. Primero los temblores y la blizzonita. Y ahora esto. Yo no oigo nada. Salvo a alguien preguntando si vais a extraer cuarzo fásico pronto. No hasta que averigüe qué está pasando. Por lo que sabemos, toda la zona está embrujada. Por eso envié a mis robots científicos a analizar la bruma. ¿Y? Tengo que ir a por ellos. Cuando no haya peligro. ¿Por qué esperar? Encontraré a los robots y los traeré de vuelta sanos y salvos. Los robots han interceptado un mensaje de tu dimensión. Puede que sea de esa persona con la que nos encontramos. Con suerte nos ayudarán a averiguar qué sucedió allí para poder evitarlo aquí. ¡Enmarca! Probando, probando. Los robots han seguido el camino que indican los postes de medición. Seguro que están escuchando la bruma morada. Los temblores cada vez son más frecuentes e intensos. Seguridad ante todo. Intentad no tropezar, resbalar ni romper nada. ¿Sería mucho pedir encontrar el cuarzo fásico sin tener que andar esquivando lava y terremotos? ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí! ¡Un novenicio Bob! ¡Está ahí agitado! ¡Es... es Bob! ¡Saludos! ¡Nos encontramos en grave peligro! ¡Sígueme! ¡Date! ¿Vale? ¡Por favor! ¡Hay chispas! ¡Ay, no! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡El pelo quemado huele fatal! ¡La ritonita! ¡Por fin! ¡La conexión buena! ¡Tengo que avisarte de que... ¡Aquí para mí! ¡Es que eso podría describir cualquier cosa en el planeta! ¡Estoy de acuerdo! ¡Deberíamos ir con cuidado! ¡Me sobrecaliento! ¡Ojalá pudiera fijar! ¡Tengo que irme! ¡Le enviaré una señal para que vuelva! ¡Parece que ha captado un archivo de sonido! ¡Voy a limpiarlo! ¡Ahí delante hay un viejo laboratorio! ¡Conociendo a Jim! ¡Los robots chuchos están investigando la señal! ¡Jim! ¡Oh, claro! ¡Otro de los robots! ¡Voy! ¡Los robots chuchos están investigando la señal! ¿Ya te rindes? ¡Pues por mí, mucho mejor! ¡Oh! ¡Ha estado cerca! ¡Detrás del cristal! ¡Ah! Quizás se refiere a los protocolos de este... ¡Se ha dañado! ¡Y destruirá! Quizás se refiere a los protocolos de este... ...amistosa identificada. ¡Saludos! ¿Y ustedes, mejores amigos? ¡Ah! ¿No? Deberías volver con la ingeniera jefe. Petición de amistad rechazada. Sonido triste. Volviendo con la ingeniera jefe. ¡Ah! Deja de preocuparte, Jim. Seguro que ha detectado algún mensaje interdimensional y no ha perdido el tiempo buscando amigos. ¡Ah! 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 ¡No! 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 ¡Es la loca! Carne y... Eso. No veo cero, pero... Sucias... He perdido la cuenta. ¡No! Plataformas de perforación, aunque inactivas. Estoy segurísima de que las brechas se abrieron por aquí. Fijo que encontráis a los robots. ¡Suscríbete! Vale. Veo al robot en aquella plataforma de la derecha. Pasado el puente roto. Ha de haber un modo de llegar. ¡No! 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 Gracias por ver el video. 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 Ah, Sam. Siempre intentando encontrarse a sí misma. Gracias. Ya falta menos para descifrar el mensaje. Ese era el último. Gracias. Volved al puesto de inspección a ver qué han traído mis chiquitines desde el otro lado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete. 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 No puedo pasar Quizás... ¿Cómo acabaron llamándote profeta? La verdad es que no lo elegí yo Me lo pusieron los monjes de Zabali cuando los ayudé a descifrar parte de sus archivos ¿Qué quieres decir? Pues que señalé cosas y dije Eso es una guía telefónica blariada Eso un diente de Kertschuh Eso es un poema romántico de Terraclón Madre mía, debo dejar constancia de esto porque ha sido increíble, Clank Solo quedando como van las cosas con Riddick Bastante bien, me pirateó el cerebro y vio mis recuerdos Eso es lo que veis los jóvenes hoy en día Estoy fuera de hoy Es curioso Pese a ser equivalentes dimensionales Ratchet y Rivet son muy distintos A diferencia de ella, él nunca ha manifestado ningún tipo de recelo hacia los robots Puede que tu dimensión sea la excepción Puede que los demás Ratchets detesten a los robots en las otras dimensiones Espero no interrumpirte Pero diría que aún hay que encontrar más esferas No quisiera ser pesado, pero... No, 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 no! Mis posibilidades son una representación visual de mi mente tratando de entender la dimensionalidad Cuanto más me esfuerce en ayudarlas a encontrar su camino, mejor la entenderé y podré corregir todo No se me había ocurrido No se me había ocurrido usar la esfera así Hay algo que Ratchet y Rivet tengan en común Ambos saben perfectamente cuándo pasar a la acción, no como yo, que siempre me vierto en los detalles ¿Y te gustaría mejorar esa parte de mí? No todo el tiempo, pero no estaría mal dejar de preocuparme tanto Gravedad cero a la carta Con esto aceleraré las cosas ¡Ah, Clank! Creo que ya sé cómo ayudarte con tu problema de perderte en los detalles Solo debes tener más confianza ¿Qué quieres decir? Algo he aprendido de mi padre es que actuar como si supieras lo que haces puede llevarte a donde quieras Eso y llevar un desatascador 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 ¡Gracias! 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 ¡Ah! La anomalía de Blizzard está subsanada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias a ti! 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 ¡D este empowerment, se porque en un sueño daño, lospyna,사�inar... Ocupémonos de esa obstrucción Veréis, he enviado a mis empleados más cualificados a arreglar el turno y se han atascado ¡Ha funcionado! Suministro hidráulico restablecido Ahora que está solucionado, podremos usar el ascensor A perforar un poco de cuarzo fásico ¡Bien! Usar la perforadora, conseguir cuarzo fásico o reparar el dimensionador Si por algún casual no tengo ocasión de decírtelo, gracias No te pongas sentimental ahora tuertas, esto no ha terminado ¡Mira! ¡Los socios están de vuelta! ¡Mira! ¡Mira! ¡No puedo evitar pensar! ¿Qué? Seguimos sin saber qué ha sucedido con el Blizzard de tu dimensión Pronto lo sabremos, así evitaremos que suceda lo mismo en esta ¡Oh! ¡No hay escapatoria! Primero los terremotos, todo cerrado Vale, pues no ha bastado con eso ¡Oh! ¡No sólo pueden ser chisos! ¡No! ¡No hay escapatoria! ¡Yo como si es el Zergiro! La perforadora principal. ¡Ostras! Toda mi vida he soñado con manejar una perforadora cien veces más grande que yo. ¿En serio? Está todo planeado. Lo planeado siempre sale mejor. Lombax, Robot, buenas noticias. He descifrado el mensaje del más allá. ¡Escuchad! ¡Encuentro cobertura! ¡Escucha! ¡No enciendas la perforadora! ¡Las flechas la dañaron y ha destruido nuestro Blizzard! ¿Qué? ¡Pero si acabamos de encenderla! ¡Todo está cubierto! ¡Te he reactivado! Intentaré desconectarla desde aquí. ¡Esto no es bueno! ¡Ay, madre! ¡Perfecto! ¡La perforadora! ¿Creenía que te gustaban las máquinas grandes? ¡He cambiado de idea! ¡Todo que te gustaba! ¡Mmm! ¡No! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Pa! ¡No! 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 ¡Escuchad! Cuarto básico, suspendido en el rayo de la perforadora Lo sacaré de ahí con mi martillo Por favor, ten cuidado Otra vez vosotros Debemos volver a la otra Dimensión, rápido No, 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 no No, 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 no Ese era el último Tiene que haber una forma de volver Malas noticias No puedo desconectar la perforadora Olvidé actualizar a la versión 4.331 Preparoos para una muerte segura Y que nada os mine la moral No vamos a morir con moral o sin ella Tienes algún... Una nave de despliegue Es grande y pesada Y está llena de combustible Que se podría considerarse una peligrosa bomba O si hacemos que choque contra la perforadora Podría impedir que el planeta se destruya Normalmente diría que eso va en contra del protocolo Pero en un mundo preposable... Alístico, ¿qué es el mundo? Pues, preparaos para el impacto Saludos Soy yo, tu mejor amigo, Jim Intenta no morir porque eliminé mi sonido triste cuando nos hicimos mejores amigos Ahora no, Jim Ojalá tuviera un sonido triste a mano Rivet Oh, no Bueno A lo mejor no es tan malo como... Sé que te va a parecer un disparate Pero... Los Mords cuentan leyendas sobre alguien que vive en Torren 4 llamado... El Reparador Si está roto, el Reparador puede repararlo Pues en ese caso, habrá que comprobar si las leyendas son... Ciertas No me puedo creer que hayamos salvado Blizzard ¿Y si arreglamos este cuarzo fásico y salvamos el universo? Muy bien, Tuercas Vamos a buscar al Reparador ¿Habéis oído eso? Es el sonido que provoco cuando destruyo mentiras Sucias y podridas mentiras Ellos dicen que esta dimensión es inestable Que seremos absorbidos por un vacío informe ¡Ah! ¡Falsedades! Y si creéis que me equivoco Os ordeno que os deshagáis de vuestros sistemas ópticos Porque claramente no funcionan Lo más importante Esos gamberros lombax no han escapado ¿Cómo van a escapar si... ¡Ah! Si ni siquiera los he atrapado ¡Ten nutrios! Mirad Esto sí es verdad Mi recompensa por los lombax aumenta... ¡Por cientos nefadólares! Comprobadlo vosotros mismos ¡Mirad qué real! ¡Qué palpable! ¡Qué poco inventado! Si os interesa ¡Tráedme a esos estúpidos lombax! El doctor Nefarius no va a parar hasta que nos haya atrapado ¡Hay que seguir avanzando! ¡Gracias!